En cumplimiento de la misión de proteger a los niños, niñas y adolescentes, integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía de Magdalena Medio, capturaron en Barranca Bermeja a una mujer por presunta explotación de menores de edad, ya que fingió una lesión de su hija de solo 7 años para pedir dinero a los transeúntes. De manera inmediata, se solicitó la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, que a su vez puso el caso en conocimiento de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el correspondiente proceso de restablecimiento de derechos de la menor de edad, quien asimismo fue trasladada a un centro asistencial para la respectiva evaluación de su condición de salud. Los médicos determinaron que no sufría lesión alguna. Pese a ello, la niña tenía las piernas enyesadas y era llevada por su propia progenitora en un coche para pedir dinero en las calles. La mujer fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de explotación de menores de edad, presenta antecedentes judiciales por tráfico y porte de estupefacientes y fuga de presos. El Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de la Especialidad de Infancia y Adolescencia, pide a la ciudadanía que denuncie casos de explotación de menores de edad para contribuir a la erradicación de este delito.